Está hablando justamente el subsecretario Arauz, lo podemos escuchar, ¿no? Escuchemos un poquito y dejamos a Valentina de gobierno para los de gobierno. ...urgencias que tenemos en el país asociadas a las enfermedades respiratorias y lo vamos a seguir haciendo, utilizando todos los recursos por el que tenemos. Secretario, ¿pero de quién es la responsabilidad? ¿Es de usted o de otra persona evaluado por leer su cargo a disposición? Una mamá de un niño de 5 meses, que está en el cuidado crítico, ...normalmente y por la vía administrativa que corresponde, las responsabilidades de por qué no sucedió este contacto. ¿Cuándo pidió la información y cuándo se hizo eso? Nosotros hemos solicitado esta información durante la semana pasada, habiendo esclarecido el hecho. Posterior a que fui informado de que se cumplió esto a cabalidad, hemos instruido también los registros, la revisión de registro de llamada por llamada y en ese caso no se pudo constatar la llamada clínica a las contes. Eso sucedió durante el fin de semana, porque esto fueron muchas llamadas a todos los hospitales públicos y privados de la red y tomado conocimiento de eso, hoy día, a primera hora de la mañana, se ha instruido la investigación sumaria y la auditoría administrativa. Subsecretario, usted había mencionado que sí se llamó a la clínica. ¿Usted recibió mal la información? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Y lo otro, están utilizando la clínica ahora? El protocolo es conocido por funcionar el Ministerio de Salud, se ha utilizado durante toda la pandemia, se ha seguido utilizando el invierno pasado y también se está utilizando actualmente, y es claro en decir que para la búsqueda de camas se tiene que consultar a tanto entidades públicas como privadas, independientes se tenga o no se tenga convenios. Clínica Las Contes durante este tiempo ha recibido leyes de urgencia como años anteriores, por lo tanto ha prestado servicios y he sido informado que en este caso particular no se llamó. Por eso hemos tomado las medidas administrativas correspondientes con el objetivo de esclarecer el hecho. Pero he instruido también que mediante la ley de urgencia sigan las derivaciones a esta clínica. Pero primero le dijeron que sí. Esa fue información que le dieron, que sí se había llamado, y lo otro usted ahora va al Senado, algunos parlamentarios decían que no querían que usted asistiera. ¿Con qué actitud va? Bueno, nosotros estamos trabajando constantemente, hoy día estamos ante una alerta sanitaria y una circulación realmente importante de los virus respiratorios, y estamos con todos los equipos del Ministerio de Salud, con todos los directores funcionarios de la salud, tanto de la atención primaria como de los hospitales, en estos momentos, desplegándonos para dar nuestra mejor respuesta ante esta emergencia. Y esa es la actitud con la cual estamos trabajando durante toda esta campaña y viendo. Muchas gracias. Sr. Secretario, una última pregunta. Insistir con respecto a una eventual renuncia. ¿Cómo ve estas acusaciones de eventual responsabilidad en torno a la crisis? También de las camas críticas pediátricas, bueno, los lactantes que han fallecido. Yo quiero preguntarle, insistirle, ¿piensa usted, ha evaluado una posible renuncia de dejar su cargo? Bueno, hoy día nosotros estamos enfocados, y particularmente yo, en responder la emergencia. Todo el momento estamos trabajando 24-7, con el objetivo de mejorar la respuesta y el trabajo que están realizando los distintos equipos de salud de todo el país ante la emergencia sanitaria. Eso es lo que pienso, eso es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo. Muchas gracias. Sr. Secretario, la última. El presidente en el Consejo de Vinete del día viernes plantea a su ministro, a toda la bajada de gobierno, que no hay margen de error en torno a la gestión y eventualmente con la crisis que se ha desatado. Antes de la solicitud que ha habido durante las últimas horas, que deje su cargo a disposición. Vamos a seguir escuchando lo que dice. El propio presidente el día viernes ha manifestado todo su gabinete. Quiero decir que estamos trabajando el Ministerio de Salud con todos los recursos que tenemos, con todo el personal y con los equipos de salud. Hoy día el llamado que nos hace el presidente es a maximizar los esfuerzos para poder responder de la mejor manera a la emergencia sanitaria que hoy día estamos viviendo. Y en este sentido nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, poniendo todo lo que tenemos en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. ...del subsecretario Araos, como ya les decíamos, la eventualidad de una renuncia ha quedado, bueno...